Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. El o la COVID. En este comentario quiero reafirmar algunas cuestiones que yo creo que pasan desapercibidas para la opinión pública en general y que creo que son importantes. Y la cuestión es la siguiente. Desde la Real Academia Española de la Lengua reconocen como válido el uso del artículo en masculino el en relación con COVID. Porque diríamos que está claro que es un coronavirus, es un virus y por lo tanto lleva el artículo masculino, en masculino. También es cierto que la RAE dice que pues en femenino también es posible ya que si hablamos de una enfermedad pues eso es algo válido. Pero está claro, insisto, en que el género de coronavirus es masculino y por lo tanto es el nombre de un virus que puede utilizarse de una manera absolutamente correcta. y el término el y decir el coronavirus o el COVID y no la COVID. De hecho a mí me suena mejor decir el COVID porque es un virus en definitiva. Además, también es verdad que su uso más frecuente en masculino pues es algo evidente, es algo que se ha visto masivamente porque está en relación con otros tipos de virus que también hay que pronunciarlos y escribirlos en masculino. Lo que sucede es que muchos medios de comunicación, televisiones, radios, periódicos, pues diríamos que consideran que solamente es válido decir la COVID. Como si el COVID estuviera mal dicho, mal expresado y no es así. Lo que pasa es que sucede que en la realidad cotidiana pues muchas veces arraigan costumbres, actitudes que son incoherentes, erróneas pero como es lo que se hace de una manera más o menos frecuente en algunos medios de comunicación parece que es lo únicamente válido y no es cierto. De hecho, virus como por ejemplo el Zika, pues no se puede decir la Zika, el Ébola no se puede decir la Ébola y el Herpes no se puede decir la Herpes en femenino con todo respeto para el género femenino, por supuesto. Luego también está la cuestión, por ejemplo, del masculino genérico. Pues hay una cierta costumbre de decir los diputados y las diputadas, los senadores y las senadoras. Cuando se puede decir los senadores o los diputados y se sobreentiende que se está hablando también de las senadoras y de las diputadas. Porque el masculino genérico, como se sabe, designa a los individuos del sexo masculino y a toda la especie, sin distinción de género. Y esto pues parece que se olvida también en muchas ocasiones o se hace a propósito de esa forma. Que por supuesto yo tampoco niego que se pueda hacer, pero también hay derecho a hacerlo de la manera correcta utilizando el masculino genérico. Luego está también la cuestión de los genéricos plurales. Se puede hablar de los padres refiriéndose a la madre y al padre o de los sobrinos refiriéndose al sobrino y a la sobrina, por ejemplo. Y es perfectamente válido también y a veces eso pues tampoco se quiere utilizar este tipo de expresiones. Además está también lo que se denomina la neutralidad de género. Cuando hay un género neutro lo que se pretende es evitar distinguir roles según el sexo o el género de las personas a fin de evitar una supuesta discriminación derivada de la impresión de que existen roles sociales o funciones sociales para los que un género, sea masculino o sea femenino, es más adecuado que otro. Con lo cual se está garantizando que no existe esa disfunción, esa discriminación de género. Pues esto también me parece correcto, aunque lo fundamental es que no exista la discriminación independientemente del género que se use masculino, femenino o neutro. En definitiva, que a veces o en muchas ocasiones los usos del lenguaje, como en este caso que he comentado de él o la COVID, pues hay muchos errores, muchas indefiniciones, muchas inexactitudes y pues puede haber mucha gente que crea que decir el COVID está mal dicho y es erróneo, está bien expresado. Pero incluso los medios de comunicación parece ser que todavía no se han enterado del todo. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando y hablando de filosofía de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle un like o suscribirse a mi canal de YouTube para poder seguir viendo mis vídeos de una manera más fácil, aunque también se pueden ver por supuesto y escuchar no estando suscrito, como es lógico. Hasta siempre y gracias a todos.